¿Qué vamos a cocinar? Pues vamos a hacer un arroz meloso con setas y gorgonzola. ¿Cuáles son los ingredientes? Arroz, el gorgonzola, la mantequilla, esta crema que la hacemos con piquillo y con manzana, sal, pimienta, aceite, caldo de verduras, crujiente de queso y luego una mezcla de todas estas setas que tenemos ahí. En este caso son shimejis, son sitake, champiñón portobelo, seta de ostales y seta de caldo. Este es el champiñón, ¿no? La seta de caldo. Esa he dicho yo. Por las tierras de Madrid, ¿qué setas se pueden encontrar? Reboletus, níscalos... Oye, ¿y este plato cómo surgió? Pues de hacer pruebas. Decidimos ir cambiando algunos de los ingredientes. En vez de utilizar parmesano, que es así, lo que sería un típico risotto, voy a hacerlo meloso, pues utilizar gorgonzola. Vale, pues echamos el aceitito y ahora pasaríamos a echar las setitas. ¿Y qué tipo de cocina hacéis aquí? Tratamos de hacer cocina tradicional, pero metiéndole otro tipo de sabores así más del mundo. Unos callos veganos con seta de ostras, que la textura queda muy parecida. Ahora que llega el frío, pues hacemos más platos de cuchara y platos así, pero tratando de buscar otros sabores. Intentar salirnos un poco de la norma de lo que era la gastronomía de la sierra, sobre todo para lo que es personas vegetarianas, veganas, que no está cubierto. Bueno, ¿y después de las setitas? Pues ahora vamos a agregar el arroz, que ya lo tenemos hidratado un poquito con vino blanco y luego pues habría que añadirle el caldito. Emilio, ¿y a ti quién te dio esas dotes culinarias? La primera fue mi madre. Todos teníamos que participar en casa de alguna manera y a mí me tocaba la cocina. Llegaba a casa y mi madre me había dejado un listado enorme de pasos a seguir, para cuando llegáramos todos pues estuviera toda la comida hecha. Hay que echarle un poco de sal y de pimienta para que no se nos quede sozo. Ya está. ¿Más? Al otro lado. ¡Ay, calla, qué vergüenza! Ahora vamos a añadirle dos cucharaditas de nuestra salsa de piquillo y manzana. ¿Ves cómo va quedando más melosito? Pues verás además ahora cuando añadamos la mantequilla y el queso, cómo va a cambiar prácticamente. Huele que alucinas, ¿eh? La tenemos. ¡Menuda pinta, Emilio! Pues mejor sabrá que decía mi madre. Bruta, ¿eh? Con el golgonzola, ¿eh? Le da el toque. Está buenísimo. No, ya ha quedado melosito, melosito, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.